Si quieren conocer hermosas opciones para darle un toque diferente y especial a sus espacios interiores pues entonces no se pierdan este super interesante video que yo sé que les encantará y comencemos ahora mismo Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? espero se encuentren muy bien les doy la bienvenida a este video nuevo de mi canal una planta es muy hermosa cuando es diferente a todas las demás por sus características visuales ya que resalta entre todas por eso en el video de hoy les presentaré una segunda parte de la lista asombrosa de plantas variegadas para sombra e interior que no se pueden perder si no han visto la primera parte de esta lista chequen la sugerencia que aparece ahora mismo en la parte superior de su pantalla les va a encantar, son plantas muy bonitas con rayas y manchas en sus hojas si quieren conocer hermosas opciones para darle un toque diferente y especial a sus espacios interiores pues entonces no se pierdan este super interesante video que yo sé que les encantará y comencemos ahora mismo ¿Qué hora es? la hora de rumiar, rumiar, rumiar pitonias, una de las más llamativas de esta lista esta planta es ideal para espacios pequeños o mini macetas ya que no crece mucho además regala hermosas flores muy preciosas de vez en cuando una desventaja es que es difícil de mantener ya que no siempre se adapta a los sitios donde la instalamos pero lo linda nada se lo quita si quieres saber más sobre esta planta checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu parte superior derecha y da click abundancia variegada famosa en todo el mundo el árbol de la abundancia variegado es más bello que el común y es que ese sombreado en sus hojas las adorna dándoles un toque natural de originalidad saliendo de la rutina y si quieres ver más sobre esta hermosa planta checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu parte superior y da click puede desarrollarse en sitios exteriores como interiores pero en sombra conserva mayormente esa variegación tan llamativa que nos encanta y en sol tiende a decolorarse guarné que suele confundirse con el listoncillo es otra planta elegante y muy resistente que prefiere interiores inclusive sitios muy oscuros es una de esas plantas que muy rara vez morirá y nos hace feliz con sus fabulosas hojas bordeadas de blanco puede vivir en zonas sombreadas y muy soleadas es una planta ideal para principiantes en la jardinería zancudera una mata colgante que lucirá genial en cualquier interior es la zancudera sus hojas carnosas tienen los bordes sombreados como si les hubiera caído nieve encima además su follaje desprende un olor algo agrio si lo acaricia suavemente no a todo mundo le agrada pero que es una planta variegada hermosa lo es prefiere vivir en sitios protegidos del sol directo pero no muy oscuros ni encerrados begonia rex una peculiar variedad de begonia es la rex con sus fantásticos tonos brillosos las hacen parecer como si fueran escudos de metal hay varios tonos tanto oscuros como claros y en pocas ocasiones hecha vara con flores rosadas o rojas es una especie difícil de cuidar y si quieres conocer más sobre esta hermosa planta pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu parte superior derecha y da click me encanta recibir rezo lana pero nunca sol directo pues puede quemarla severamente sinvergüenza llamada sinvergüenza debido a su gran resistencia por sí sola es una planta colgante que se acopla a cualquier clima sin problema alguno sus hogas rayadas brillan por su tono plateado que resalta además produce pequeñas flores moradas cuando recibe calor y sol directo de un solo codito puedes hacer toda una selva con esta planta crece tanto en sol y sombra aralia cheflera parece de plástico por la apariencia de sus hermosas hojas manchadas de corte elegante es una planta recomendada para principiantes en el mundo de las plantas ya que no ocupa muchos cuidados y a pesar de ser un arbusto grande puede vivir en macetas sin problema alguno en sombra conserva color verde oscuro y en el sol tiende a aclararse además puede perder su variegación en exposiciones luminosas altas lengua de suegra la hemos visto en todas partes incluso en pura agua siendo una de las plantas purificadoras de aire más resistentes del planeta existen variedades diferentes con variegaciones que las hacen ser más llamativas a las de color liso esta planta difícilmente morirá ya que aguanta cualquier descuido sin problema alguno esta especie puede vivir prácticamente en cualquier lugar de tu casa sin ningún problema sus versiones variegadas son más llamativas singonio visto en todos los lugares el singonio o cabeza de chivo es una planta muy resistente que incluso puede vivir como planta acuática existen diferentes tonos de hoja para todos los gustos además es un follaje muy elegante recomendado para cualquier lugar ya sea exterior o interior y 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 muñeca se emplea sobre todo como planta de interior en macetas no muy grandes conviene plantarlas con plantas de menor tamaño en la misma maceta o jardinera para que aporten algo de humedad ambiental extra en climas tropicales o subtropicales húmedos se cultiva en el jardín como ejemplar aislado o en pequeños grupos también puede adaptarse a zonas soleadas en exteriores las variedades verdes toleran bien situaciones más sombreadas no le convienen cambios bruscos de temperatura ni las corrientes de aire a moena esta planta es de cuidado ya que es una especie con cierto potencial tóxico que si se trata de forma no correcta puede tener consecuencias en nuestra salud pero eso no le quita lo bella que es de donde quieran verla Es muy famosa en todo el mundo y es una especie muy resistente, pero repito, tengamos cuidado si pensamos adquirirla. Una hermosa especie tropical. He visto que se adapta al sol pero sus hojas pierden color y belleza. Para ella es mejor un ambiente húmedo interior. Marginata Se trata de una de las plantas más comunes en los viveros y no es para menos. Su belleza y su fácil cultivo la convierten en una especie de lo más interesante para cultivar tanto dentro como afuera. Tiene un ritmo de crecimiento lento, esto significa que se puede controlar mejor su desarrollo. Puede vivir tanto en sol, media sombra y sombra. Marginata Helecho plata Ahora un helecho muy llamativo, pues sus hojas cuentan con una variegación plateada que lo hace resaltar de otro tipo de helechos más comunes. Nunca debe recibir sol directo, pues puede quemarse. Lo mejor es colocarlo en un sitio protegido de los rayos donde reciba luz y ventilación necesaria para crecer bello y sano, pero siempre protegido del sol directo. Cáscara de fresa Conocida como begonia de fresa, debido a su particular crecimiento y la forma de sus hojas, es una planta rastrera que crece cubriendo el terreno rápidamente. Son plantas de poca altura, no más de 20 centímetros, de crecimiento redondeado pudiendo llegar a medir 30 centímetros de diámetro. Sus hojas son redondeadas de bordes ondulados, de color verde con venas plateadas muy llamativas. Hay variedades de hojas variegadas de color verde con márgenes crema. Sus flores son blancas muy originales, florece en verano con sus pequeñas y numerosas flores de forma de estrella. Prefiere vivir en semisombra o sitios interiores, pero con mucha luz, nunca sol directo. De todas estas hermosas plantas variegadas de sombra e interior, ¿cuáles tienen en su casa o cuáles les gustaría tener? Si conocen algunas más que no mencioné en esta lista, pues déjenos saber en los comentarios para ampliar nuestra asombrosa lista. Si les gustó el video de hoy, no olviden dejar manita arriba, compartir con sus amigos y familiares. Además, espero leer todos sus comentarios, amigos y amigas. Y porque yo sé que les encanta, aquí mismo, juntos y juntas, rumiaremos hasta la siguiente. Gracias. Las flores parecen ser destinadas a ser el consuelo de la humanidad ordinaria. Gracias. 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 Gracias.